Iniciamos este recorrido centroamericano en Panamá. Las autoridades de la ciudad caribeña de Colón, paralizada por un movimiento de protesta cívico con brote de vandalismo desde horas de la madrugada y saldo de cuatro policías heridos y 35 personas detenidas, decretaron un toque de queda para los menores de edad por razones de seguridad. La medida que entrará a regir a partir de la 18 hora local fue ordenada por la gobernadora de Colón, Janet Campos, quien exhortó a todos los padres de familia a que de manera responsable atiendan a sus hijos y los mantengan en casa. Campos indicó que el toque de queda se establece por seguridad, ya que a altas horas de la noche, según vídeos que dijo haber revisado, vio a muchos menores de edad en las calles. En San Salvador, el gobierno de El Salvador recordó a los compatriotas en los Estados Unidos que el plazo para reinscribirse en la última prórroga del estatus de protección temporal TPS vence el 19 de marzo, por lo que les instó a acudir a la embajada o a los 18 consulados en el país norteamericano. Compatriotas, a pocos días para que concluya la reinscripción al TPS, hago un llamado a quienes aún no han realizado el trámite para que lo hagan en la embajada o en uno de los 18 consulados en los Estados Unidos, manifestó el canciller salvadoreño Hugo Martínez en un vídeo publicado en sus redes sociales. Martínez recordó a los salvadoreños que al estar reinscritos en el TPS tendrán estabilidad por 18 meses. Además, aprovechó para reiterar el compromiso del gobierno de seguir las gestiones a todo nivel para lograr una solución permanente a la situación migratoria de miles de compatriotas. Siempre en San Salvador, una corte de sentencia de El Salvador programó para el próximo 20 de abril una audiencia de responsabilidad civil contra el difunto expresidente Francisco Flores por la supuesta malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán, informó un medio estatal. De acuerdo con el sitio Transparencia Activa, los jueces del juzgado quinto de sentencia de San Salvador establecieron esta fecha durante una diligencia solicitada por la Fiscalía para revisar las grabaciones de una comparecencia de Flores ante el Congreso en las que admitió haber recibido el dinero. Añadió que los fiscales del caso informaron de que el proceso se llevará también al Tribunal de Extinción de Dominio para que nueve propiedades de Flores pasen al Estado para que se recupere el dinero supuestamente malversado. Finalmente, en San José, el gobierno de Costa Rica informó que el gobierno de Nicaragua le pagó la indemnización de 378.890 dólares fijada por la Corte Internacional de Justicia como parte de la sentencia por invasión de territorio y daños ambientales a la fluvial Isla Portillos, cercana a la frontera entre ambos países. Hemos verificado que el monto fue debidamente acreditado, por lo que nos complace que el gobierno de Nicaragua haya cumplido su obligación hacia Costa Rica, según lo dispuso la Corte Internacional de Justicia, dijo en un comunicado el canciller costarricense Manuel González. El ministro destacó que este tipo de acciones contribuyen a que ambos países puedan gradualmente construir una mejor relación para beneficio de sus pueblos. Así está Centroamérica Hoy, les informó Verónica Cáceres de la Rocha, para Radio y Televisión Nacional de Honduras.